Buenas noches, compañeros. Buenas noches, abogados. Mi nombre es Adam Mauricio Espinosa. Soy integrante del grupo número uno. Nuestro trabajo y nuestra exposición van orientados a dar un resumen y un análisis de la ley de administración pública en Honduras. Es decir, todo aquello que concierne a la administración pública de nuestro país. Pero vamos a comenzar conceptualizando qué es la administración pública. Recuerden que esto es un tema relativamente nuevo, si podríamos decirlo así. De acuerdo a Charles Jean-Baptiste, que es el padre o el fundador, podríamos decir, de la ciencia de la administración pública, en un concepto antiguo, él establece que la administración pública es aquella que gestiona los asuntos relacionados con las personas. Obviamente, la relación del Estado con las personas es el eslabón principal en esta ciencia, ¿verdad? Las personas dicen las acciones y los bienes del ciudadano como participante del Estado, así como de su propia persona, es decir, del individuo. Sus acciones y sus bienes desde el punto de vista de su repercusión en el orden público, es decir, todo lo que tiene que ver o está relacionado con el orden público, con la sociedad, con su carácter civil como tal. En un concepto más moderno, pero siempre tomando en cuenta lo que Charles Jean-Baptiste especificó o determinó en aquellos momentos, es que la administración pública es el conjunto de organismos estatales que realizan las funciones administrativas del Estado hondureño. Es decir, ya está enfocado este concepto en algo más específico, ¿verdad? En algo más específico de la administración pública. Esta rama abarca a los distintos entes y dependencias que integran el Poder Ejecutivo de Honduras. Recuerden que la administración pública viene desde el Poder Ejecutivo hasta la escala más baja en estructura, podríamos decirlo. ¿Verdad? De la administración pública. Ahora, ¿cuál es el objeto de la administración pública? Pues esta tiene por objeto fortalecer el Estado de Derecho, sobre todo el Estado de Derecho que es tan importante en estos días, ¿verdad? Para asegurar una sociedad política económica y socialmente justa. Porque el fin que persigue la administración pública es el bien común, el bien del ciudadano. Algunos elementos de la administración pública son que es un órgano administrativo, su actividad es meramente administrativa, una finalidad, obviamente el bien común y el medio. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, abogado Julio Hernández. A mí me toca que exponerles sobre el Consejo de Ministros de Honduras. Se dice que el presidente de la República actuará en Consejo de Ministros de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y sus leyes. La Organización de la República y la Constitución de Honduras de 1982, se dice que está conformado por el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, vicepresidente de la República, el Consejo de Ministros de la República de Honduras. El Poder Legislativo de la República de Honduras lo constituye el Congreso Nacional, el presidente del Congreso y el Poder Judicial. También tenemos la Corte Suprema de Justicia de Honduras. La Corte Suprema de Honduras está compuesta por la Corte de Apelaciones, Tribunales de Sentencias, Juzgado de Letras de lo Penal, Juzgado de Letras de lo Civil, Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Honduras, Juzgado de Paz de Primera Instancia, Defensa Pública, Organización Internacional de Honduras, Departamento de la República de Honduras, Departamento de la República, Municipios de la República, Asociación de Municipalidades, Sistema Electoral, Consejo Nacional, Economía de Honduras, Secretaría de Finanzas, entre otros. Entre los asuntos sociales y culturales tenemos la Secretaría de Cultura, Arte y Deporte, Secretaría de Turismo de Honduras, Universidad Nacional de Honduras, Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Entre las empresas estatales de Honduras mencionamos a la Empresa Nacional Portuaria, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Ferrocarril Nacional de Honduras, Honducor, Hondutel, Servicio Autónomo Nacional de Alcantarillados. Buenos días, abogados y compañeros, a mí me toca exponer acerca de la Secretaría de Estado. Las Secretarías de Estado son colaboradores del Presidente de la República en el despacho de los asuntos públicos y en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos de la administración pública. Centralizar la coordinación de las entidades de órganos de concentración de las instituciones, centralizadas en las áreas de su competencia. Gracias. Un Secretario de Estado es la denominación en algunos países para el jefe de cada uno de los departamentos en el que se divide la administración del Estado o el gobierno. En general, es un título que corresponde a altos cargos de la administración. Cada Secretaría de Estado estará a cargo de un Secretario de Estado. Los Secretarios de Estado están sustituidos por el Ministerio de Ley en ausencia cuando estén cumpliendo sus funciones especiales designadas por el Presidente o cuando estén habilitados. Los Secretarios de Estado, los Secretarios de Estado, los Secretarios Generales y Administradores Generales pueden ser removidos por el Presidente de la República. Con algunas atribuciones y deberes comunes de los Secretarios de Estado, algunas tenemos que son orientar, coordinar, organizar, controlar las actividades en sus respectivos casos, sin perjuicio de las atribuciones que las constituyen y que les confieren. Un placer cumplir y hacer cumplir lo prescrito por la Constitución de la República legalmente le imparte al Presidente de la República, a quien debe dar cuenta de su actuación, informar el presidente del Presidente de la República, una copia del secretario en el despacho de relaciones exteriores de las actuaciones oficiales que realicen, asistir a reuniones del Consejo del Ministro, formular, respeto a los alumnos de sus competencias en los proyectos de ley y arreglamento del pacto del Presidente de la República, emitir reglamentas de adopción interna en sus respectivos despachos, retirar el Congreso Nacional de la ley que haya aprobado el Consejo de Ministros y que se versen sobre los asuntos de su competencia, emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de competencias de aquellos que le delegue el Presidente de la República, y cuidar de su ejecución. La febrera de los secretarios, en estos casos, será autorizada por los secretarios generales. Bueno, la función es la reforma de ley y normas especiales correspondientes a los presupuestos de la Secretaría de Estado de la República. Funciona. Colaborar con el Consejo de Estado de la Formulación de las Políticas Generales de la Secretaría, así como en la formulación y coordinación, clase y control de las actividades de las mismas secretarías, decididas sobre los asuntos de conocimiento de la ley y la ley y las demás que el Secretario de Estado les asigna. Estas son las funciones del Secretario de Estado. Bueno, hablaremos acerca de la desconcentración. La desconcentración podrá ser funcional y clínica, según nuestro resumen. La desconcentración va a funcionarse verificadamente en la creación de actividades de órganos que no obstante dependerá jerárquicamente de los órganos centros. La desconcentración se les asigna a la cual ejercita como comunidad técnica administrativa. La desconcentración geográfica se realiza mediante la creación de actividades de órganos que dependiendo de la generación jerárquicamente de un órgano central posee una jurisdicción propia en parte de determinar el territorio nacional. Entidades descentralizadas, bueno, aquí tenemos las instituciones autónomas, bueno, un ejemplo muy claro, la Universidad Nacional Autónoma de Educación y también tenemos las municipalidades o cooperaciones locales. Bueno, esto ha sido parte de mi exposición. Seguimos con el próximo comienzo. Buenos días, compañeros. Buenos días, abogados. Me toca hablar del artículo 48 al artículo 62, donde nos vamos a desarrollar de la manera siguiente. Tenemos el capítulo primero, el cual nos habla de las entidades descentralizadas. Tenemos el capítulo segundo, que nos habla de las instituciones autónomas. Y tenemos la sección primaria de las juntas directivas. Como entidades descentralizadas, tenemos que estas están dotadas de personería jurídica, de patrimonio propio, que ejercerán la potestad pública que el gobierno les otorgue. Esto nos quiere decir, cuando está dotada, que ya tiene su propia identidad, que están fortalecidas en su propio patrimonio y que ejercerán solo la potestad que el gobierno les otorgue. Porque digamos que si el gobierno solo le otorga una parte, solo tiene que ser una parte. Y a la vez tenemos que estas entidades descentralizadas del orden nacional, tenemos los establecimientos públicos, tenemos las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, la superintendencia y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, como las empresas sociales del Estado. Tenemos que la descentralización es en el orden nacional, que éstas se crean por la ley en el orden departamental, distrital, municipal, por la ordenanza o acuerdo con su autorización de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Tenemos como instituciones autónomas, que éstas son, que solamente podrán crearse mediante ley y siempre que se garantice con ello lo siguiente. Número uno, que se garantice la mayor eficacia en la administración de los intereses nacionales. Número dos, la satisfacción de necesidades colectivas de servicios públicos sin fines de lucro. Y tenemos como número tres, la mayor efectividad en el cumplimiento de los fines de la administración pública. Las instituciones autónomas, éstas deberán de fortalecer autonomía y su nivel profesional. El país debe tomar una nueva generación profesional de administradores públicos de altísimo nivel de integridad para dirigir estas instituciones. Entonces, integridad y decencia, debe ir de la mano con capacidad y experiencia. Esto nos habla que estas instituciones autónomas deberían de estar en manos de gente correcta, en manos de gente íntegra, en manos de gente que no se preste a actos de corrupción para así no destruir la economía de cada institución autónoma. Tenemos también lo que son las juntas directivas. Tenemos que las juntas directivas de las instituciones autónomas serán integradas en la forma que determinen las leyes respectivas. Las juntas directivas, éstas son órganos imprescindibles encargadas de velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos en las organizaciones. Sus miembros tienen la responsabilidad de alto impacto porque los negocios cambian a gran velocidad. Conoce aquí cuáles son esas labores de los integrantes de la junta directiva. La junta directiva es el órgano colegiado que dirige la asociación cuando la asamblea no está reunida. Es el que ha de coordinar el funcionamiento ordinario. Y esto es todo. Mi nombre es Ingrid Pineda, estudiante de la carrera de Derecho de la clase Derecho Administrativo II, sección 1800. En esta ocasión hablaré acerca de la Ley General de Administración Pública, capítulo II, sección II, sección III y sección IV. La sección II menciona a los presidentes, gerentes o directores. El artículo 63 menciona quién no puede ser presidente, gerente o directores de las instituciones autónomas. La prohibición para quienes no pueden ostentar tales cargos administrativos catalogados en el artículo 63 en sus incisos, enumerados del 1 al 8 categóricamente, señala quienes ya ejercen algún tipo de actividad administrativa u otros cargos en el aparato público estatal y a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. De igual manera, para los particulares que tienen algún tipo de nexo o actividad con el sistema institucional público, los que no gocen de sus derechos civiles y políticos o los que no tengan capacidad alguna para el ejercicio de los cargos en mención en la Administración Pública, al igual que los que teniendo algún tipo de reparo o deudores en el Estado. Es decir, los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Los designados de la Presidencia de la Administración ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad quienes no estén en el goce de sus ejercicios civiles y políticos. La Ley General de la Administración Pública, según el artículo 64 al 67, habla acerca de los privilegios a los que tienen derecho los que ejercen cargos administrativos, presidentes, gerentes o directores, los cuales serán únicamente los que la ley faculte en relación al ejercicio de sus funciones o por seguridad misma. Por lo tanto, no gozarán de ningún otro que vaya más allá de tal derecho. De igual manera, no tendrán derecho alguno de gozar de los beneficios que se deriven de contratos colectivos en vigencia en entidades nacionales alguna. A diferencia de los presidentes, gerentes, directores y secretarios ejecutivos que son nombrados por el Presidente de la República, sus suplentes los serán de acuerdo a la ley respectiva y a su defecto por el órgano directivo superior mediante vía reglamentaria. La sección tercera menciona los planes y presupuestos. Los planes y presupuestos se elaboran tomando a consideración la técnica del presupuesto por programa, la aplicabilidad de normativa de la ley orgánica del presupuesto. Las instituciones autónomas deben referirse a las mismas. Asimismo, se basarán en los manuales e instructivos elaborados por competencia de la Secretaría de Finanzas. Las instituciones públicas están sujetas mediante su respectiva Secretaría de Estado responsable, previa aprobación del Congreso Nacional, a un presupuesto conforme al daño fiscal. Las instituciones autónomas, conforme a los parámetros administrativos contables de la ley, regula el sistema administrativo y financiero de la relación. Al finalizar el ejercicio fiscal, deberán presentar al Poder Ejecutivo, deberán presentar el balance contable, el balance del estado resultado, el estado comparativo de ingresos y egresos, justificar sus orígenes de sus fondos y comprobar el haber sido auditados conforme al ejercicio de sus funciones. Asimismo, deben presentar un informe de sus logros y progresos físico-financieros conforme al programa y proyectos realizados, conforme a los proyectados para la Administración Pública bajo potestad del Poder Ejecutivo. Siendo obligatoria la publicación del balance general, estado de resultado, en el diario oficial La Gaceta. Disponibilidad de los bienes y recursos. Los bienes y recursos de las instituciones autónomas serán exclusivamente para el ejercicio de sus funciones, por lo que sus órganos directivos no podrán realizar gastos, compras o ventas no vinculadas a sus funciones. Saludos cordiales abogados, mi nombre es Francisco Huertado, yo soy integrante del grupo número uno de la clase de Derecho Administrativo II en la carrera de Derecho, en lo que estamos hablando de la Universidad Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Para empezar mi exposición vamos a empezar a mencionar lo que son las utilidades de las empresas descentralizadas o instituciones descentralizadas. Esta nos dice por aquí que el Poder Ejecutivo podrá disponer por medio del conducto correspondiente las utilidades netas de las instituciones descentralizadas que realicen actividades económicas cuando no afecten el desarrollo de las mismas ni la ejecución de sus programas o proyectos prioritarios. Para empezar vamos a dar el concepto de instituciones descentralizadas y estas entidades de la administración pública dependientes del Poder Ejecutivo están dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio y estas ejercen potestades públicas que el Estado les otorga en el ámbito de su competencia. Además tienen competencia y facultades autónomas. Con esto nos vamos a referir a que estos organismos en el artículo 78 de la Ley General de la Administración Pública de Honduras mencionan que con la parte que empieza mi exposición encontramos que las empresas públicas al final de cada ejercicio económico transferirán al Estado dentro del plazo que señale el Poder Ejecutivo. Esto se va a realizar por medio de la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas ya que es quien organizará la recaudación de los ingresos en la forma que considere más conveniente facultándose para la suscripción de convenios con instituciones del Sistema Financiero Nacional para su concreción debiendo fijarse en la reglamentación de los mecanismos mediante los cuales dichas instituciones transferirán los fondos recaudados a la Tesorería General de la República. Hay que tener en cuenta que todos los fondos del sector público deberán depositarse en el sistema de cuenta única para que tal efecto pueda abrir la Tesorería General de la República en lo que es el Banco Central de Honduras. También hay que tener en cuenta que estos fondos del sector público se manejan por medio de este mecanismo y el sistema de cuenta única tiene por objeto el manejo ordenado de los fondos públicos. Por tanto, la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas establecerá los mecanismos operativos que garanticen el eficiente y oportuno funcionamiento tanto en lo que corresponde a la captación de ingresos como la ejecución de los pagos derivados del cumplimiento de las obligaciones que las instituciones del Estado realicen coordinando lo pertinente con el Banco Central de Honduras. Vamos a continuar explicando un poco acerca de lo que es el funcionamiento de las empresas públicas del Estado. Esto lo vamos a explicar de acuerdo a lo que tenemos por aquí indicando que de las utilidades transferidas el Ejecutivo asignará a la entidad que les hubiera generado aquella parte de las mismas que sea necesaria para el normal funcionamiento o desenvolvimiento de los programas y proyectos de la entidad sobre la base del informe justificativo que le eleve la institución. Esto lo vemos muy claramente relacionado con el artículo 269 de la Constitución de la República el cual menciona que el Poder Ejecutivo podrá disponer por medio del conducto correspondiente de las utilidades netas de las instituciones descentralizadas que realicen actividades económicas cuando no afecten el desarrollo de las mismas ni la ejecución de sus programas o proyectos prioritarios. Esto lo vemos perfectamente regulado en el capítulo 9 de las instituciones descentralizadas de la Constitución de la República del artículo 260 al artículo 271. Lo que indica la Constitución y aparte nos menciona respecto a las instituciones descentralizadas es que las instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativa y a este efecto podrán emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la ley. Estas instituciones descentralizadas funcionarán bajo la dirección y supervisión del Estado y sus presidentes y gerentes van a responder por su gestión. La ley establecerá los mecanismos de control necesarios sobre las instituciones descentralizadas. Ya con esto pasamos a lo siguiente y es algo sumamente importante ya que se refiere a las restricciones que tienen los funcionarios de las empresas públicas. Y la Constitución deja plasmado que no puede ser presidente los gerentes generales y directores generales de las instituciones descentralizadas en lo cual sea con una afinidad ya sea consanguínea o por afinidad, ¿verdad? Ya sea cónyuge, pariente del presidente y vicepresidente de la república dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 263 de la república. ¿Qué pasa con esto de que es de suma importancia? Y lo vemos legislado, pero no tiene tanto efecto. Este es un grave problema para el funcionamiento de las instituciones del gobierno realmente. Y a esto hay que agregarle que es conocido por muchos hondureños, aunque mencionado por muy pocos. Y esto realmente vino a tomar relevancia hasta que el jefe de la extinta misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de Honduras, Maxi, Juan Jiménez Mayor, estaba al frente de dicha entidad y este mencionó que Honduras carecía de una ley contra el nepotismo. Es decir, él mencionó que este trato preferido de funcionarios públicos que contratan a familiares y amigos para ocupar cargos públicos se puede dar por la cercanía y lealtad, no tanto por la capacidad que poseen las personas que ocupan estos puestos. Lo cual es muy delicado porque puede parecer que no hay una ley contra el nepotismo en Honduras. Pero el Código Penal regula algunas irregularidades en cuanto a las contrataciones, pero no especifica sobre emplear a parientes de los primeros grados de consanguinidad. Hay que tener en cuenta que la Constitución de la República sí menciona en su artículo 263 que, repito, no podrán ser presidentes, gerentes generales y directores generales de instituciones descentralizadas, el cónyuge o la cónyuge, los parientes del presidente de la República y de los designados presidenciales. Dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, recalcando este artículo, debido a que es lo único que se asemeja a esta regulación, pero en el Código Penal Viejo se limita a establecer en el artículo 357 que el funcionario o empleado público que proponga o nombre para un cargo será castigado con una multa de 25.000 lempiras a 50.000 lempiras e inhabilitación especial de uno a tres años. Asimismo, el nuevo Código Penal castiga a los funcionarios que proponen, nombran o da posesión para cargo o empleo público a personas en quien no concurran los requisitos legalmente establecidos para ellos, castigándolos con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 5 a 10 años y la multa anda de 100 a 300 días. Realmente no hay un artículo que prohíba a funcionarios a nombrar a sus parientes para cargos públicos, lo que deja abierto a que empleados puedan realizarlos. Este tipo de acciones son consideradas como delitos de abusos de autoridad. Vamos a continuar con nuestra exposición y vamos a hablar acerca de lo que es el Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control y tiene como función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrado por las instituciones descentralizadas. La organización y funcionamiento del Tribunal Superior de Cuentas y sus dependencias está regulado en la Constitución de la República y por la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Para cumplir con su función, el Tribunal Superior de Cuentas tendrá las atribuciones que determine la ley orgánica. Un dato de suma importancia es para entender respecto a lo que es el funcionamiento del tribunal, es que este está integrado por tres miembros elegidos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del total del número de diputados y que los miembros del Tribunal Superior de Cuentas serán electos por un periodo de siete años y estos no pueden optar para ser reelectos. Además, corresponde a lo que es el Congreso Nacional la elección del presidente del Tribunal Superior de Cuentas. Vamos a mencionar lo que se requiere para llegar a o aspirar a ser miembro de lo que es el Tribunal Superior de Cuentas. El primer requisito es ser hondureño por nacimiento. Además, ser mayor de 35 años, ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, ser de reconocida honradez y de notoria buena conducta. Además, poseer un título universitario en las áreas de esencias económicas, administrativas, jurídicas o financieras. El Tribunal Superior de Cuentas deberá rendir al Congreso Nacional por medio de su presidente dentro de los primeros 40 días de finalizado el año económico el informe anual de su gestión. Y para finalizar, lo relacionado con el Tribunal Superior de Cuentas, puedo mencionar que todos los aspectos relacionados con la organización y funcionamiento del Tribunal Superior de Cuentas y sus dependencias serán determinadas por su ley orgánica. Ya que estamos hablando de instituciones descentralizadas, vamos a mencionar algunas de ellas. que aquí las tenemos en lo que es la presentación. Está lo que es Banadesa, que es el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banasupro, que es la suplidora nacional de productos básicos, Banprovin, el Banco Central de Honduras, la CONAPIT, CONAPREP, que sería el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles. Ahora vamos a exponer acerca de lo que es la negociación de los empréstitos. Para empezar, vamos a decir qué es un empréstito. Esta es una operación financiera que realiza el Estado o los entes públicos normalmente mediante la emisión de títulos de crédito para atender sus necesidades u obligaciones respecto a lo que es la negociación de empréstitos. Lo hemos regulado en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Presupuestos en la que se menciona que la negociación de empréstitos del sector público corresponderá a la Secretaría del Estado en el despacho de finanzas por medio de la Dirección General de Crédito Público de conformidad a los lineamientos contenidos en esta ley y demás leyes aplicables. Bueno, cabe mencionar también que en la negociación se definirán las condiciones contractuales como ser destino del financiamiento, plazo de amortización, periodo de gracia, tasas máximas de interés y monedas para el pago sin perjuicio de las demás condiciones que son propias en esta clase de negociación. Esta negociación y la posterior formalizan determinadas prioridades del programa de inversión pública en consonancia con el marco macroeconómico y programa financiero de mediano y largo plazo que defina el Gobierno de la República. Ya lo que es la aprobación de los contratos de préstamos, esta en definitiva es de suma importancia porque serán suscritos por el representante legal de la institución autónoma respectiva y posteriormente serán aprobados o improbados por el Congreso Nacional, lo cual lo podemos ver regulado en lo que es la Ley General de la Administración Pública en su artículo 83. Esta es mi parte de esta exposición. Entonces, hemos compactado e investigado la información referente a lo que estaba asignado a mi persona. Nuevamente, saludos cordiales, abogado. Feliz día. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelsia Esperanza Pineda Figueroa y el día de hoy les voy a hablar acerca de los órganos colegiados, los acuerdos, los decretos, las resoluciones y las providencias. Les comparto pantalla. Muy bien. Los órganos colegiados, sus sesiones serán privadas y también podrán ser mediante sesiones electrónicas. Un ejemplo de ello puede ser en la situación en la que estamos viviendo en la pandemia, no es necesario estar presentes para llegar a un acuerdo o tomar una decisión. Entonces, sus sesiones pueden ser electrónicas. Las decisiones serán adoptadas por la mayoría de votos. En caso de que haya un empate de votos, el que va a decidir o el que va a tener el voto del desempate será el presidente. Los miembros van a nombrar a un secretario y este va a tomar la labor de elaborar lo que son las actas que se realizan al finalizar lo que es la sesión. Ahora, ¿qué va a contener estas actas? Bueno, va a contener lo que es un lugar y fecha, el nombre de los que asistieron, ya sea de forma virtual o presencial, quienes asistieron a la sesión, a la reunión, un resumen detallado de lo que se habló en dicha reunión, los procedimientos y los resultados de la votación y los acuerdos a los que se llegó en la reunión. Ahora, también en la acta debe de ir lo que son las personas que votaron en contra. Es decir, las personas, el grupo de personas, uno o los que sean que hayan votado en contra de los acuerdos que se llegaron en la reunión, deberán de ir anotados en la acta y deberá de ir justificados sus razones porque estuvo en contra de ese acuerdo o de esas propuestas. Al finalizar, lo que es la acta y que se anote cada detalle importante, estas serán firmadas por el secretario con el visto bueno del presidente. Ahora, todo miembro de los órganos colegiados que favorezcan, participen, deliberen, voten por aquellas propuestas o asuntos de interés para el cónyuge u otro familiar estarán incurriendo en una responsabilidad criminal y civil. Ahora les voy a hablar acerca sobre los decretos, acuerdos, resoluciones y providencias, esto lo encontramos en el capítulo 2, artículo 116 al 124 de la Ley General de la Administración Pública. Los órganos, los actos de los órganos de la Administración Pública se clasifican en decretos, acuerdos, resoluciones y providencias. La decretos, esta palabra se deriva del latín decretum, que se utilizaba en las sociedades feudales donde la palabra del rey o del monarca era considerada ley. Este es un documento emanado por el poder legislativo o el poder ejecutivo que posee un contenido normativo reglamentario por lo que su rango es jerárquicamente inferior a la de las leyes. Se va a emitir un decreto con los actos de conformidad de la Constitución de la República o dictados en el Consejo de Secretarios. La motivación que tendrán los decretos con la expresión del Presidente de la República o el Presidente de la República en Consejo de Estado siendo seguida por la fórmula decreta. Los decretos tienen características como ser que nacen de un sentido de la necesidad y de una urgencia que ningún decreto puede contravenir a las leyes constitucionales y que son decisiones puntuales que se toman para enfrentar ciertos problemas y que pueden no alcanzar el rango del leyes. Muy bien. Los acuerdos son un acto administrativo que consiste en la decisión de un órgano administrativo competente sobre la materia en que se haya pronunciado. Se emitirá un acuerdo de carácter particular que tomen fuera de los procedimientos en que los particulares intervengan como parte interesada. Los actos de carácter general se dictan en el ejercicio de la protesta reglamentaria y la motivación que se utilizará en este caso en los acuerdos será seguida de la expresión acuerdos. Tenemos que los actos la jerarquía de estos actos son primero decretos luego los acuerdos del presidente de la república seguido de los acuerdos de los secretarios de estado y por último tenemos los acuerdos de los órganos subordinados. Ahora, todos los decretos así como los acuerdos del presidente de la república y de los secretarios de estado serán publicados en el diario oficial La Gaceta. Muy bien. Las resoluciones recoge decisiones del órgano competente que pone fin a un procedimiento resolviendo todas las cuestiones planteadas en este mismo. Se adoptará la forma de resoluciones las decisiones que se tomen para dar por concluido el procedimiento en que intervengan los particulares como parte interesada. la motivación que llevará la fórmula resuelve. Según el artículo 184 de la ley de procedimientos administrativos la resolución de todo procedimiento se notificará en el plazo máximo de 10 días contados a partir del día siguiente de la presentación de esto. Muy bien. Las providencias tenemos aquí que es llevado a cabo cuando las decisiones de la administración pública no tienen el carácter de decretos o resoluciones es decir que se consideran como un trámite o un comunicado sin sustento jurídico ni justificación legal alguna. Se emitirán providencias para darle curso al procedimiento administrativo y encabezará con la designación del órgano que las dicte y su fecha. Con Guillermo Cabanelas las providencias no suelen contener más de la fecha la determinación o la decisión que se adopte el nombre del juez o del tribunal que la dicte y se emitirá para darle curso al procedimiento administrativo y encabezará con la designación del órgano que la dicte y su fecha. Muy bien. En el artículo 122 establece que los acuerdos resoluciones y providencias serán firmadas por el titular del órgano que lo emite y autorizados por el funcionario que indique las disposiciones legales. Para finalizar las disposiciones generales y transitorias establecidas siempre en lo que es la ley general de la administración pública serán sancionados con multa de 100 a 1000 empiras atendiendo la gravedad de la falta y se deducirá del sueldo mensual del servidor infractor. El órgano competente para aplicar las multas será el superior jerárquico del responsable de la falta. En caso de ausencia será sustituido en caso de ausencia será sustituido por el subalterno con mayor rango o el funcionario con más antigüedad de servicio en su defecto por el funcionario que ostente el título profesional superior. Muy bien, esto ha sido toda mi exposición. Gracias por su tiempo.